Música Bueno, mi nombre es Rodrigo, Rodrigo Carvajal, me dicen Rodrigo ahora y bueno, y esto comenzó con una inquietud que más o menos alrededor del 2010 a principios de año, cuando empezamos a hablar con otros amigos en fiestas de por qué no había un club que pasara música que realmente nos gustaba y por qué hacíamos nuestras fiestas en nuestras casas cuando realmente ahí podíamos escuchar nuestra música que realmente nos identificaba música under o no under, pero música con contenido social o no pero al final diferente música no es lo que pasa Bueno, pues todo empezó como todas las cosas que se cuentan en alguna fiesta con los amigos, lo que yo creo es que la gente se divide en dos partes en la gente que hace las cosas y la que no las hace y entonces cuando uno conversa unas cosas a veces se queda en borrachera en una conversación de borrachera, pero hay veces que las cosas se llevan a cabo y salen cosas interesantes y bueno, y entonces después de eso, siempre yo hablando con esa pequeña inquietud y planteándole a la gente el interés por esto y bueno, hasta que un día me encuentro en un club y ya exploté y le digo al dueño del club, el primo, me gustaría hacer una movida así en español, que esto, con música en español, con banda en español y en realidad en el momento de la fecha, eso fue como en junio más o menos no conocía a nadie, a ninguna banda de español de acá del medio latino y bueno, él me dice, hay una banda que se llama Dirty María no sé qué, y yo no la conocía la banda entonces ahí me comuniqué me comuniqué, empecé a buscar con la gente a quien conocía a alguien de Dirty María me comuniqué con Dirty María y ahí hicimos nuestro primer evento que fue evento Rock Sin Bandera, Rock Sin Fronteras y al mes de eso, la inquietud que teníamos de hacer también radio y entonces comenzamos con un pequeño programa de radio eso fue en noviembre del 2010 y bueno, hasta el día de la fecha seguimos trabajando y también, por ejemplo, llevando acá yo por ejemplo llevo muchos años en Canadá, en Toronto de repente era frustrante para mí que para matar un viernes o matar un sábado tenía que ir a tragarme la música que no me gustaba que no estoy en contra de ningún tipo de música en realidad soy muy abierta pero a veces me quedaba frustrada porque yo quería ir y por lo menos escuchar alguna canción que me gustara en algún lugar o algo y no había no había, ¿no? y entonces, ¿cuál es la forma de evitar eso? pues haciendo algo al respecto y bueno, dentro de la radio somos un grupo grande por lo que la mayoría inmigrantes mucha gente de México gente de Uruguay gente de Argentina gente de Colombia hubo gente, como decimos gente que ha pasado por el proceso de colaborar y gente que ha seguido y gente que se sigue uniendo hasta el día de hoy que sigue ahora pidiendo espacio porque tenemos espacio abierto es cuestión de plantear y hablarlo pero los espacios están abiertos principalmente para la juventud que puede tener un lugar para expresarse no tenemos quizás la conexión necesaria o la forma de llegar a esa gente pero lo estamos intentando y bueno, ojalá que pudiéramos tener también un espacio de gente joven también en la radio eso sería muy interesante que es el futuro al final y al cabo del proyecto de todo esto lo importante cuando uno realmente vamos a sentir la satisfacción va a ser el legado que quede cuando generaciones ya tengan la facilidad de poder tocar o que el soporte de comerciantes o periódicos, mediadores toda esta gente le dé un apoyo más grande a toda esta gente que hace música acá porque realmente tenemos gente todos los músicos que han pasado por la radio, por la cabina por nuestros eventos siempre nos dicen antes de Rock Sin Bandera llevo 10, 12 años haciendo música acá antes de Rock Sin Bandera no existía esto todo esto también ha llevado a otras cosas ha llevado a crear una red real entre los artistas latinos en Toronto y ahora no solamente de Toronto porque hay artistas que se están integrando de otros lugares, de otros países de otras ciudades acá mismo en Toronto y estoy hablando de poetas, músicos de todo, ¿no? y entonces eso también ha creado una red importante un movimiento que uno va trabajando, trabajando, trabajando y de repente te das cuenta de todo lo que mueve todo el potencial que podría llegar a tener un movimiento así, ¿no? y alguien tenía que empezar alguien tenía que hacerlo nunca me imaginé estar haciendo radio ni estar haciendo esto de esta porte, ¿no? que como mediador o facilitador de toda esta gente para comunicarse y gente que creemos en algo en un nuevo proyecto, ¿no? y el nombre de Sin Banderas como le digo, el primer evento se llamó Rock Sin Banderas Rock Sin Fronteras y fue como un pequeño slogan pero en realidad sonó bien pero más allá de que suene bien es un tema de que el tema de que no no creemos en las fronteras ni en los límites sino en las Américas somos una América solas y al final de cabo somos todos mestizajes todos hermanos y entonces yo vengo de una familia que ha migrado mucho tenemos familias de todas partes de Brasil de Estados Unidos de España Argentina Uruguay Chile entonces digo como que los países no nos limitan pero por un tema que no no lo elegimos nosotros sino los gobiernos o o en los imperios en como sea entonces bueno no creo no creo en la frontera que pienso que el mundo es de todo y todos tenemos el derecho de construir y decir lo que se nos antoje también